y Colonia Roca, pero quien tuvo la posibilidad de participar en aquel 1 de diciembre del 74 en aquella asamblea de constitución del nuevo club, es el señor Hugo Amat, a quien tengo en línea toda la mesa de línea de 4, lo está saludando Hugo Jesús Conti, Ricardo Aguilera, Carlos Rivera y Dante Luna le habla ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por este nuevo aniversario y feliz cumpleaños. Bueno, sí, la verdad que trae nostalgia, ¿no? Seguro, ¿no? Imagino que sí. De estas cosas, tanto que ha pasado, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas lindas, tantas cosas feas, pero bueno. De todo, de todo. ¿Por qué la fusión? Arranquemos, Hugo, a ver, haciendo historia, ¿por qué la fusión? ¿Por qué la fusión? Buena pregunta, se escucha mucho en comentarios. En ese tiempo todo se debe a un cambio revolucionario de la comunidad, o sea, nos dábamos cuenta algunos, que después nos dimos cuenta que estábamos equivocados, que si hacíamos un gran club, podíamos competir en San Juan con muchas posibilidades en la Liga San Juanina. Que un club grande podía ser importante y no nos dimos cuenta que hicimos desaparecer la Liga Positana, y con eso hicimos desaparecer casi el fútbol en Positas. ¿Y por qué apareció el Club Gratán? Porque hubo una fusión de una generación de gente que nació entre el año 50 y el año 55, que no entendía de localidad. Siempre en Positas hubo mucha rivalidad entre Rinconada, Villa Bratán, Haití. Hubo un grupo juvenil que tenía, estaba compuesto por gente de muchos lugares, de Rinconada, y la juventud tenía otro criterio, digamos, de ver las cosas. Entonces, apoyamos esa iniciativa y empezamos a trabajar. Tal es así que, por ejemplo, jugadores... Yo, por ejemplo, jugaba en Atlético Positis, también jugué en Pacífico, porque tenía a mis amigos ahí. Después fui a Atenas, jugadores de Atenas vinieron a Atlético Positis. O sea, había un ambiente de fusión. Y así nació. Se fueron haciendo reuniones, se fueron trabajando políticamente, porque no todo el mundo estaba de acuerdo. Había jugadores... Creo que sí. Claro, y había socios que dijeron no, especialmente de Colonia Roca. Dijeron no, no podemos perder la esencia nuestra, que es el club que nos representa. Agente del Médano de Oro y todo. Y bueno, lo mismo pasaba con agente de Pacífico y lo mismo pasaba con Atlético Positis. Y agente que era, digamos, más vieja que ese grupo juvenil y se oponía. Sí, con el tema de las fusiones siempre sucede eso, ¿no? Que la gente antigua, la que trabajó desde los orígenes, se niega a eso. Es como que se está entregando el patrimonio, tanto trabajo, tanto esfuerzo, ¿no? Exactamente. Pero quiere decir entonces que habían habido ya gestiones con Liga San Juanina, porque al año inmediato ya están participando del torneo de la Liga. Es que Averastain, en principio, enriqueció la Liga San Juanina de Fútbol. Y hoy vemos competir clubes de todos los departamentos, casi. Ahí nomás vino Caucet, la Unión Cacetera de Fútbol. Fueron siguiendo, fueron siguiendo imitando lo que había hecho el club Averastain. En el mismo posito se fusionó Atenas con Juventud Unida. Pero hoy a la distancia creo que la idea fue buena, se hicieron las cosas bien, pero se cometió el gravísimo error de hacer desaparecer la Liga Positana de Fútbol. Qué buen dato ese que aporta y la sinceridad con que lo dice, Hugo. A ver un poquito, haciendo la reseña del club. Primero, algo relacionado con el nombre. Recién hablábamos con Carlos. Obviamente estamos, Antonino Berastain, poco se menciona, uno dice Deportivo Berastain. ¿El nombre en sí surge como Deportivo Antonino Berastain? ¿Con un agregado o no? ¿Cómo se utilizaba? ¿El Junior? No, no, no. El club Berastain nace en sus colores en una reunión del grupo juvenil, este que yo le digo, que presidía, ese grupo juvenil estaba presidido por Pepe Ale, José Ale, que ya no está con nosotros. Y en una noche de calor decidimos ponerle los colores de la camiseta de Holanda. Y el nombre era, había muchas posibilidades, que se llamaba Posito, pero como venía hoy de un club que se llamaba Pocito Posito. Y le pusimos a Berastain. ¿Por qué? Porque Berastain es nuestro prócer. Entonces le pusimos a Berastain Junior. Ese fue el primer nombre que tuvo Berastain, a Berastain Junior. Para hacer la asamblea de fusión se hizo lo que era en ese entonces, en la esquina, digamos, sur-este de la plaza departamental, había un cine y ahí se hizo la asamblea, porque era mucha, mucho entusiasmo había. Y bueno, en plena asamblea que se iba, que nacía el club Berastain Junior, el doctor Díaz Lecán hizo una moción de que no se llamara Berastain Junior porque la palabra Junior era extranjerizante, era inglesa, estaba norteamericana, que se hizo un montón de cosas. Que en ese tiempo nosotros, falta de experiencia, lo aceptamos. Y nació el club social y deportivo Berastain. Si usted mira el escudo, son tres manos que sostienen un fútbol. Las tres manos simbolizan los tres clubes. Exactamente. Y bueno, y ahí empezamos a practicar todos los deportes. Hacíamos volei, hacíamos ese grupo juvenil que hubo ya, fue, trajo el volei, que lo practicábamos en el Club Pacífico. Ese grupo juvenil, después dentro de Berastain, hacía rugby. Participamos en un torneo internacional también de rugby. Fue una cosa... Un buen impulso, un buen arranque. Ahora Hugo, para ubicarnos geográficamente con cada uno de los clubes. El predio de la calle Furque, ¿a quién pertenecía? A Pacífico. Pacífico. ¿Colonia Roca? En calle 11, antes de llegar a Mendoza. ¿Y Atlético Oposito? Bueno, Atlético Oposito era de los tres clubes, el club que más terrenos aportaba. Aportaba todo lo que es el camping del club Berastain. Hoy, el campo, y aportaba todo lo que es, este, lo que hay en, en plena villa, que es la pista de baile, que se llamaba ahora, creo que hace el futsal. Este, y bueno, era, esas eran las instituciones. Hoy siguen siendo menos colonia roca, este, porque no tenían los papeles bien, bien constituidos. Siguen estando ahí, en la calle Furque, en la cancha, este, y en la calle Lemos, todo lo que el Estado le hizo un salón, ahora hacen hockey sobre patines ahí, y está el camping. Sí, señor. O sea, este, pero nació con un lema que era que decía, todos juntos somos más. Y bueno, este, han quedado en el camino mucha gente que ha hecho mucho por el club. Este, y bueno, pero las cosas van cambiando, las generaciones se van, van pensando distinto. Sí, sí. Eh, se han vivido días históricos que la gente joven hoy no sabe, cuando traíamos a la gente de Mendoza a jugar, jugadores como Garzo, este, Deiberg, este, que cobraba por gol, cada vez que hacía un gol cobraba, si no, no cobraba. Este, se ponían, y jugadores de acá de, de Posito, que, que han sido jugadores de muy buen nivel. Sí, sin duda. Del, del último tiempo, el más recordado por la vigencia, porque seguramente se va transmitiendo todavía en las generaciones, la gente que, que vive todavía, lo de mal Francisco Vargas, sin duda, ¿no? Claro, Marcito nació acá con nosotros. Marcito era, el monito Vargas, con nosotros, o sea, venía cuando se entrenaba a las divisiones inferiores, este, él venía a patear, yo siempre le decía, mira, bueno, si uno le pega con la derecha, este, no vas a llegar al, al fútbol grande. Entonces, se pasaba la tarde jugando con la derecha, porque le pegaba solamente con la sur. Ah, es un chico excelente, y bueno, llegó a representarnos, a veces, en el fútbol mejor. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Sabe que usted, bueno, puede responder por ahí quizás una pregunta que las nuevas generaciones no, 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 no pueden responder, porque en estos tiempos siempre se habla de, de, de fusión. Eh, 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 hay clubes que unos pretenden fusionarse con otros, está lo que siempre se dice, ¿no? No, no, lo que pasa es que uno se quiere adueñar del otro y más, pero, eh, nunca se habla de, 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 del lado positivo de la función. Más allá de lo terrenal, que obviamente fueron los terrenos, más allá de, de, de hacer que, que nazca un club más grande que tres de una u otra manera, entre comillas, pobres, o con algunas, algunas cuestiones. Eh, ¿cuál es el lado positivo del decir, che, ¿por qué no buscamos la fusión? Mira, el lado positivo de la fusión fue, y te lo dice alguien que fue jugador, era, eh, que la gente estaba repartida en los tres clubes y de repente teníamos en la cancha de Abra Stein, eh, toda la gente junta. Fue un fenómeno social importante. Este, ver, eh, gente de Colonia Roca aplaudiendo a Abra Stein, la gente de Atlético Posito que no había pisado nunca por Sencor en la cancha del Pacífico y todo eso. Y, y, y yo te puedo asegurar que a través del tiempo, ¿no? Eh, hubo muy pocos reclamos de, de los socios de los clubes originales. Hubo muy pocos reclamos. Este, pero el fenómeno social que se produjo fue, fue importante. El doctor Cirera, que fue el, Juan Carlos Cirera, fue el primer presidente. Yo creo que él veía un poco más allá. Después vino, eh, Jerónimo Barceló, después vino Felipe Pérez y todos esos presidentes que miraban un poco más, creo que, eh, miraron un poco más allá de lo que el resto de la gente podía ver. Y ellos soñaron con un club grande, este, un club muy grande que hoy podría estar, este, jugando en grandes torneos porque tenemos una comunidad importante, este, así que bueno. Pero las cosas se dieron así y en el hockey, eh, la actividad cuesta, cuesta mucho, eh, porque yo fui presidente una vez de la subcomisión de hockey. Costaba mucho, eh, entrar al ambiente capitalino, pero llegamos hasta obtener un campeonato. Este, el club era tan importante. Eh, yo creo que es más importante el club que lo que mucha gente le da la importancia que tiene el club. El club, eh, uno pasa por el camping, no sé si esta tarde, pero otro día de mucho calor y todo, y ve toda la juventud, ve de toda la gente que no tiene ni más puta idea de cómo surgió todo eso, ¿no? Este, si la gente supera cómo se hizo el campo, bien. Eso, eso fue una idea loca de cuatro o cinco muchachos que se juntaban en la plaza o en el club, la cantina del club, dijeron, che, empecemos a laburar ahí, ¿cómo vamos a dejar eso? Y empezaron con una lanzadita a cortar los yuyos, después uno se le ocurrió hacer con un tanque australiano, la pileta, y así empezó todo, y crecieron los árboles, empezamos a juntar las familias, a jugar al fútbol, y bueno, pero, y hoy, este, gracias a los dirigentes y la, la ayuda que tienen, tenemos un camping de buen nivel. Después se, se generó una, un aspecto social, perdón, Carlos, eh, un aspecto social que, que, al menos yo, que no conozco mucho de, de, de la historia, eh, como seguramente muchos querrán saber. Después se transformó en esto social, ¿no? Eh, la Villa Cabecera y todo lo que generaba una clase social media hacia arriba, a Verastain, y clase media hacia abajo, Atenas, ¿no? Durante mucho tiempo, muchos lo miraron así, en sus comienzos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue pensado? No, 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 no fue así, o sea, siempre hubo una rivalidad entre la gente de Rinconada, eh, con la gente de la Villa Brastain, o sea, se creía, la gente de Rinconada, se creía que la gente, eh, que los chetitos vivían en, 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 en Pozito, cuando tal es así, que se hacían campeonatos en Atenas, íbamos los equipos de acá de Pozito, y bueno, este, nos insultaban, nos maltrataban, pero, después, en lo general, este, Atenas también estuvo en la conversación para la fusión, lo que pasa es que, hablando de esta individualidad, no se podría hacer, y por eso ellos inmediatamente se fusionan con Juventud Unida, una cosa que fue un fracaso, porque no había afinidad entre Atenas y Juventud, porque no era como el Club Brastain, que había una base de gente joven que apoyaba todo esto, o sea, en Atenas eso no se, no existió, no existió para nada, y, y vos, hoy en día, la gente de Atlético, de la Villa Brastain, no veis por ahí con buenos ojos de que Atenas gane, o sea, vos decís, ¿cómo puede ser? Especialmente en la gente grande, pero, yo creo que si hubiera que apoyar a Brastain en un torneo grande, la gente no lo apoyaría, de Atenas no lo apoyaría, y si la gente de, eh, de, eh, tuviera, de Abra Stain, tuviera que apoyar a Atenas en un, en un torneo grande, tampoco lo haría, y son las rivalidades que tiene el fútbol, o sea, Río y Boca, o sea, una cosa así, pero bueno, eh, fue así, este, se creó, se crearon, eh, falsas expectativas, este, te lo dice un tipo que es el número dos, el socio número dos, del Club Brastain, el número uno es el señor Abelito Caballero, y el número dos soy yo, este, pero yo veo que, que bueno, eh, la gente joven, eh, que era lo que había en ese tiempo, que era un motor que impulsaba todo, hoy en día no existe eso, hoy en día no está, el dirigente que agarraba una pala, una hinchada, y se ponía a trabajar en el club, eh, hoy no está, no está, no está, creo que hay algún grupito por ahí que está trabajando, pero no está, no está, antes se juntábamos, hicimos una tribuna, la tribuna sur del Club Brastain, es, este, producto del trabajo, de hormigón, de todo, hicimos los socios, este, así que, y las tribunas de, que andan por todo San Juan, andan por todo San Juan, de, 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 las tribunales, este, las tribunales, este, las hizo Simón Ochoa, otros, gran colaborador del club, que ya no está con nosotros, y, y bueno, laburaban día y noche, y la cancha de hockey, la hicieron tres o cuatro personas, o sea, impresionante, el primer partido de hockey, se hicieron, en vez de, de, de baranda, había, un bloc, de eso, de hormigón, de la construcción, puesta a la vuelta, así, han pasado, han pasado, han pasado muchas cosas. Qué lindo, qué lindo que es, eh, le hago una consulta, nada más, eh, porque, bueno, consulta un, 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 un oyente, ¿el Club Barceló no, 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 no entró en esa fusión? El mismo, el Club Barceló, dejó de ser Club Barceló, y pasó a ser, llamarse Atlético Posito. Ah, bien, bien. El Club Barceló, dejó, eh, como, diez o quince años antes de la fusión, de llamarse Barceló, que proviene de ese nombre, de un aserradero muy grande, la industria muy grande, de la madera que había en Posito, que absorbía casi muy, mucha gente, hicieron un club, y de ahí apareció, por un lado, Barceló, y por otro lado, Pacífico, y, pero después perdió el nombre de Barceló, y se llamó Atlético Posito. Y era muy típico, ¿no?, como algunos clubes surgieron a través de los mismos obreros de la bodega, bueno, en este caso, Posito también, a través de lo que era una, una actividad que, que sin duda, representaba el departamento, era así, ¿no? Mira, si uno se pudiera rever la historia de los dos clubes, Pacífico y Atlético Posito, que provienen del aserradero de Rafael Barceló, Rafael Barceló, es como la fábrica en el Chimba de Catorini, o sea, aquí el 60 o 70% de la gente trabajaba ahí en ese aserradero, que traía en parte de madera de todo San Juan, entonces hicieron un gran club, que se llamó Barceló, este, porque había uno de los Barceló, que era Rafael Barceló, y este, los Barceló de Posito eran los que formaban parte de ese club, o la cabeza, este, y bueno, pero después, la gente, las transformaciones, los hijos de esos dirigentes, hicieron una asamblea y le cambiaron el nombre, le pusieron a Atlético Posito, este, y bueno, pero el mismo, los mismos colores, todo. Sin dudas, Hugo, que cuando arrancaba la nota, el detalle más importante, cuando le pregunté sobre el origen de la fusión, y lo que dejó fue la desaparición de la, de la Liga Positana, que fue histórica, sus torneos eran reflejados también, de la misma manera que se reflejaban todos los campeonatos en los distintos departamentos, tenía una importancia realmente muy, muy trascendente el fútbol positano a través de la difusión y la organización, ¿no? Mirá, fue un error gravísimo, hacer desaparecer la Liga Positana, este, del fútbol, para crear los clubes grandes que serían hoy, a Verastain, Atenas, este, Picón, porque había otro montón de clubes, otro montón de clubes donde iban, yo cuando digo que fue un error porque lo digo pensando en los chicos, en los niños, que antes iban ahí, la gente joven, al Club Noblesa, por ejemplo, de carpintería, este, iba mucha gente a jugar, los chicos iban a jugar en la tarde a la pelota, cuando se arma la Liga San Juanina, la, desaparece la Liga Positana, todo eso desaparece, Vélez, Árfil, qué sé, un montón de clubes. ¿Dónde funcionaba la Liga? ¿Dónde mismo? En Calle Verastain y Furke. Ah, en la misma esquina. En, digamos, en la esquina, unos 10 metros hacia el sur. Ajá, muy bien. Y había un símbolo ahí trabajando que era, que cuando teníamos alguna duda íbamos y les preguntábamos, que era el señor Escobar. Bueno, yo humildemente me tomé el trabajo de reflejar lo que fue el debut, ya en la Liga San Juanina de Fútbol, si no se acuerda, Hugo, que debían jugar con Atenas en el primer partido, ingresan a partir del torneo oficial, y era el clásico con Atenas, pero se posterga y recién se juega en la tercera fecha, y el debut en sí oficial en primera división de Liga San Juanina de Fútbol es con Del Bono en cancha de Unión. Sí, realmente nuestro debut oficial en el fútbol sanjuanino era un torneo que organizaba el Club Peñarol, con auspicio de la Liga San Juanina en la cancha de Peñarol, era un torneo de carácter nocturno, ahí jugaba Alianza, Trinidad, Los Andes, que era un poco lo mismo, Unión, todos los clubes jugaban ahí, y ahí obtuvimos nosotros el primer trofeo, esa fue la primera participación de Averastain en un torneo de carácter oficial de la Liga San Juanina, que se hacía en el Club Peñarol, en ese tiempo era un clásico. Y bueno, las fechas del fútbol oficial en la Liga San Juanina no las tengo bien sostenidas. Pero por eso se la daba, porque en la iniciación no lo disputa, juega a partir del oficial y debuta en el 18 de mayo con Del Bono. Sí, pues no le voy a hacer trabajar tanto la memoria, quédese tranquilo. No, no tengo registrado esos datos. El primer clásico con Atenas fue el 7 de junio. Sí, ¿cómo salimos? 1-1. Bueno, este... ¿Qué pasa a Atenas? Una vez jugaba yo en Averastain contra Atenas, y hacíamos mucho calor, y bueno, era un partido que todo el mundo estaba esperando, y trajimos un... teníamos un jugador de Mendoza que se llamaba Quiroga, la gente de Averastain. Y el arquero que teníamos era Gavassi. Entonces, en el camarín, cuando estábamos los mendocinos, hablaban poco con nosotros, con los sanjuaninos. Y yo estaba sentado al lado de Gavassi, y Quiroga le decía a Gavassi, vos tirame... Era buen derecho, Quiroga. Vos tirame la pelota a mí. Vos tirámela a mí. Tíramela a mí, que yo me encargo. 4-1 ganó Averastain. Los 4 goles lo hizo Quiroga, y lo hicieron así, o sea... Fue fantástico, porque yo decía... Nosotros que no estábamos muy acostumbrados a esas cosas, de los directores técnicos, de las jugadas preparadas, y todo ese tipo de cosas. A mí me llamó muchísimo la atención. Era un chico que tenía mucha velocidad y todo, pero como el arquero Gavassi, que creo que después se cayó de un micro y falleció, le pegaba al fútbol de una forma impresionante, y como el otro recepcionaba la pelota, y con la velocidad clavó 4 goles. Le ganamos 4-1. En las primeras formaciones en ese campeonato, yo lo tengo a Don Víctor Meglioli como técnico. En este caso, de Atenas. Estaba en Atenas, por ejemplo. Ya andaba por aquellos lados Don Víctor. Bueno, ¿y ustedes no tenían a Cabral Díaz? Nosotros teníamos a Cabral Díaz. Yo me entrenaba con Cabral Díaz. Y de ahí salió la famosa rodilla quebrada para marcar como marcador de punta. Después hemos tenido a Méndez Sosio, hemos tenido un montón de... Sí, sí, sí. Pero hemos tenido jugadores de gran nivel. Nosotros hemos tenido a Rito Achábal, jugando en Averastain, que era un maestro jugando al fútbol. Este, teníamos... El club de Atenas siempre tuvo muy buena relación con el club esportivo de San Parado. Muy, muy, muy buena relación. Este, y siempre había un muy buen contacto, porque el club esportivo de San Parado tenía... Era el Barcelona de San Juan, con el Real Madrid, que era San Martín. Entonces, bueno, siempre había... Ah, el pepillo. Sí, había que mirarse ahí, en esos clubes. Seguro, seguro. Hugo, ha sido un gustazo. Sé que le hemos quitado algo de tiempo allí en lo personal, pero valía la pena, ¿no? Un poquito, sobre todo, la intención era esa, repasar en estos tiempos un año tan importante como lo ha sido esto para la Liga San Juanina de Fútbol, el Centenario, y uno de los clubes que, por supuesto, forma parte de la historia grande del fútbol de San Juan, a pesar de ser una de las más jóvenes, es el Deportivo Verastán, y en el día de su cumpleaños queríamos estar con ellos. Y con usted, en este caso, que nos ha hecho un aporte histórico realmente muy valioso y muy importante. Gracias por la atención, ¿eh? A ver. ¿Lo tenemos? Se emocionó y se quedó callado. A ver, Hugo. Vamos a tratar de recuperar, por lo menos para la despedida, ¿eh? Para la despedida. Bueno, dicen que para ser grande quiere ser campeón. Sí, es verdad, todavía no ganó títulos a nivel Liga. Bueno, todo silencio. Pero los ascensos. Silencio estampa, se contabilizan los ascensos. Según survenir, y automáticamente todos los que están a cargo hoy del club, en silencio. ¿No? Se contabilizan los ascensos, digamos así, ¿no? Sí. Sí, hablando de lo que decía que fue una verdadera pena esto de... A ver, pasame, Pablo. Dejara de existir la Liga Positana. Hubo hace unos 3 o 4 años atrás la idea de reflotarla a la Liga. Sí, estaba muy enojado un dirigente. Claro, claro. Desde la rinconada existía lo que era ese bombo con platillo de decir, y si no nos miran con cariño, me parece que la Liga Positana se podía volver a revitalizar. Perdón, Hugo, se nos cortó justo la comunicación. Ahí completamos, Carlitos. Solamente para agradecerle y la despedida, que no quedara allí el saludo pendiente, Hugo. Muchas gracias porque ha sido muy valioso su aporte, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, cuando no hay cuentas. Bueno, un abrazo, no, por favor, gracias, ¿eh? No, perdón, adiós. Ahí está, entonces. Hugo Amat estuvo charlando con nosotros sobre la historia de ver hasta después. Bueno, pausa comercial, Pablo, ¿sí? ¿Para eso quiere agregar algo? No, le mando un saludo a Oscar Barrio, que por supuesto es el presidente actual.